Hola Sagitario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Sagitario, un día más a este vuestro canal, a tarot alma gitana. Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrando. Comenzaré como siempre, mis queridísimos Sagitario, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Y habrá más cositas a lo largo del vídeo que serán de tu total interés. Por ello te invito a que sigas hasta el final para que así no te pierdas nada. Muchísimas gracias por vuestro cariño Sagitario, like y visualizaciones. Gracias a todos mis antiguos suscriptores. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Y a quienes no lo estéis os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso. Eso es muy importante como también el hecho de que tú actives la campanita en cada vídeo que veas. ¿Para qué Maribel? Pues muy sencillo, para que yo tú te pueda enviar ese mensajito de aviso cada vez que yo suba contenido a este tu canal y te mantengas súper bien informado, informada y totalmente al día. Son lecturas generales, por ello toma solamente todo aquello que tenga que ver contigo y lo adaptas a tu situación. Y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Vamos a comenzar. Lo primero que me están, que me empiezan a hablar en esta maravillosa lectura gitana de los pozos del café, mis guías espirituales y la simbología de tu café. Dicen que aquí una persona que tú has amado muchísimo y que sigues amando, Sagitario, y esta persona también a ti, hubo una mujer supuestamente, siempre en los temas delicados tenemos que ir con ese supuestamente por delante, que te lo apartó de tu vida o que la apartó, sea chico, tu persona especial o sea chica. Es indiferente. En algunos de los casos, porque bueno, se caprichó de tu persona, tu persona también a lo mejor en ese momento de él o de ella, pero a día de hoy dicen que tu persona ya no está con el arrebatador o la arrebatadora, jajaja. Vale, mis amores, vamos a ponerle un puntito de humor. Siente que sigue tremendamente enamorado o enamorada de ti y viene para donde tú estás. Viene en tu búsqueda, ¿vale? Viene a decirte que sabe que se portó muy mal, sabe que tú no te lo merecías y que por favor lo perdones o la perdones. Te sigue amando, sí, muy muchísimo. Lleva noches y noches sin dormir, ¿vale? Y con las energías súper bajitas, sin ilusión por nada, sin ánimos de nada, ha tenido o está teniendo también hasta problemas con el dinerito o ha perdido el trabajo, ha perdido amistades. Vaya, en definitiva, es que está pasando por un trance kármico, está pagando todo lo que a ti te hizo, porque es que además esa persona, esa persona que te lo arrebató o te lo arrebató, es que en el caso de los que han estado conviviendo, que se metió en la casa de él o de ella, han tenido una muy gorda, muy gorda, ¿y qué ha pasado? Lo ha puesto, lo ha puesto a tu persona de patitas en la calle. Entonces, imaginaros, imaginaros el karma tan fuerte que está pagando. Quienes tenéis relaciones estables, dicen que venís estando muy bien con vuestro ser amado, con vuestra pareja ya desde el pasado, dicen que semana entrante se vaticina una semana muy positiva, una semana muy bonita, donde va a seguir triunfando, reinando el amor, la pasión y el cariño. Vais a estar viajando, algunos de vosotros, principios o mediados de semana, ¿vale? Quienes estéis esperando, venga de tu parte o parte de tu pareja, ese crédito, ese dinero prestado que habéis solicitado al banco, te lo van a estar aprobando, es una cantidad importante que en algunos de los casos, bueno, lo habéis solicitado para la compra de ese vehículo, en otros de los casos, para la compra de ese localcito, para ese proyecto que tú quieres emprender como empresario, como autónomo, como autónoma. Y en otros de los casos, a mí me están indicando que para adquirir esa vivienda, quienes estéis de alquiler esa vivienda en propiedad, vienen alegrías estupendas, maravillosas para ti, para tu ser amado. Sagitario, que estáis solitos y solitas, yo quiero que sepáis que llega una persona nueva o nueva a vuestra vida, con muchas energías de fuego, como tú, ya sea Aries, Leo, Sagitario o Ascendente. Esta persona no tardará en pedirte compromiso y con esta persona llegaréis a convivencia o a casamiento. Es alguien que dice que está muy bien posicionado o posicionada socioeconómica y laboralmente, con lo cual, un lujazo de persona, de verdad que os lo merecéis, Sagitario, y os llega, ¿vale? Así que a quienes os llegue esta maravillosa energía, mis felicitaciones. Y llega también alguien con muchas energías de tierra, de Tauro Virgo, de Capricornio, pero también tiene energías de aire esta persona. Yo puedo ver aquí en el café energías de tierra fuertemente, pero también, a lo mejor es tierra con ascendente en aire, ¿vale? Y, en algunos de los casos, se puede dar la circunstancia que sea aire con ascendente en tierra, ¿vale? Esta persona viene de pasar, no os imagináis, ha pasado en su vida y con esa última relación con la que se ha sentido obligado, obligada a cortar, esta persona ha pasado, Sagitario, lo que no está escrito en los escritos, y os lo dirá a medida que os vayáis conociendo y que vaya adquiriendo esa confianza en ti. Te lo dirá. Se va a enamorar lo que hay perdidamente de ti, pero tú también de él o de ella. Te vas a dar cuenta que es una gran persona y es persona de relaciones estables. No es persona de aventuras ni de relaciones esporádicas para nada. Prefiere estar solo o sola antes de estar hoy con una persona y mañana con otra. Pero es que tú vas a hacer esa pieza que le falta para terminar de cumplimentar ese puzzle o ese rompecabezas. Y él o ella, la pieza tuya, ¿vale? Aquí viene también del pasado alguien que te fue infiel. Persona con muchas energías de fuego, pero también de tierra. Aquí sí o sí, para quienes os aplique, te fue infiel, directamente esta persona estaba contigo y estaba con otra persona, ¿vale? Y no es porque estuviese casado, no, no, no. Es que estaba contigo, pero bueno, se estaba viendo con alguien más y estaba manteniendo relaciones íntimas. Esto llegó a tus oídos y, bueno, pues aquí se dio la que se dio, ¿vale? Bueno, pues ahora, esta persona reconociendo que no te tenía que haber hecho lo que te hizo y que sigue queriéndote y que te sigue amando y que son unos sentimientos fuertísimos los que tiene por ti viene para donde tú estás. Te va a sorprender. Te va a sorprender con un audio o te va a sorprender con una llamada o te va a sorprender, dicen aquí en otros de los casos, tocando a tu puerta, ¿vale? Y le va a faltar ponerse de rodillas porque viene llorando, temblando. Esta persona está roto, rota de dolor y reconoce que está pagando también muy caro todo lo que a ti te ha hecho. Así que, mis amores, de vosotros dependerá que le deis cabida en vuestra vida o que no se la deis. Los que estéis buscando empleo te van a estar llamando de una empresa donde tú ya has trabajado y te sentiste muy bien y muy bien remunerado y todo el salario y te van a estar llamando, ¿vale? Para otros, en un lugar donde hace tiempo, puede hacer meses o quizá un año o más, tú dejaste tu currículum y te van a estar llamando. Tú ya ni te acuerdas de esa empresa, pues te van a llamar también. En otros de los casos, Sagitario. Sagitario, yo tengo aquí cuatro símbolos en vuestro café con un triunfo y un éxito que no os imagináis en todo lo que tiene que ver para la semana entrante con situación laboral y económica. Porque incluso yo puedo deciros que también lo que es a nivel, sabéis que a mí no en todas las tazas, no para todos los signos, me pintan números de la suerte en la taza del café, pero en las que me lo pintan estoy en la obligación de pasároslos. Donde no, como siempre digo, yo no me lo saco de la manga, no va ni con mi persona, ni con mis principios, ni con mi profesionalidad. Ni cuando estoy en televisión, ni aquí con mis queridísimos suscriptores, ni cuando he estado haciendo consultas privadas, que ahora no las estoy haciendo. Tener cuidado con los estafadores, cuidado, porque yo no estoy haciendo consultas, porque no tengo tiempo, mis amores. Tendría que tener el día 48 o 72 horas si tiene 24, ¿vale? Entonces, mis amores, aquí me plasman y me pintan directamente, te va a dar muchísima suerte el número 17, el número 11 y el número 6 y el 66. Luego después, con la baraja española, sacaremos más números de la suerte, pero es lo que me están indicando aquí. Así que, mis amores, porque también nos sale buenísima suerte en lo que tiene que ver con juegos de azar semana entrante. Y si alguien te debe dinero, apriétale las tuercas, porque probablemente te lo venga pagando. Si no en una vez, en dos, pero sí. ¿Vale? Sagitario, mis amores, entonces vamos con esa orientación preventiva. Venís pasando, algunos de vosotros, con molestias bucodentales. Quizá tenéis ahí alguna pieza que otra que ya no está en condiciones, que requiere de un empaste, que requiere de una endodoncia o que requiere de una extracción. Y algunos dicen, mis espíritus, es que ellos tienen miedo, les da mucho miedo el dentista y lo han ido dejando. Otros, a lo mejor, dicen aquí por cuestión económica. En definitiva, aquí lo que dicen es que te dirijas a tu dentista o vais a tener que dirigir, ¿vale? Porque yo aquí veo semana entrante y veo una cirugía en la boca. Probablemente tengan que haceros alguna extracción o más de una. Para otros, también indican aquí que tal vez te has replanteado la situación de ponerte implantes, ¿vale? Porque habrá alguna que otra cirugía más, pero de las cuales vais a salir muy bien. También para quienes sintáis molestias bucodentales, pues acercaros a vuestro dentista y no dejéis que esa situación te vaya más, que esa pieza dental se te deteriore más y no estéis pasando molestias. Esto me lo están plasmando con mucha, mucha fuerza y con mucha firmeza. Te duelen los codos, habéis tenido molestias en codos o tenéis, tenéis molestias en codos, brazos, antebrazos, manos. Entonces, aquí dicen que algunos ya tenéis cita con vuestro facultativo, ¿vale? No lo dejéis porque, bueno, pues a lo mejor con ejercicios o con un tratamiento mínimo, pues siempre, como digo, hacer caso de vuestros médicos. Es lo fundamental. No se ven situaciones graves, mis amores. Le doy de cuidar un poquito también el tema que tiene que ver con lo muscular y con la espalda. Le doy de hacer ejercicio, ¿qué hacéis? Dicen aquí muy poco ejercicio. Personas de Sagitario con empresa propia. Aquí habéis pasado por una batalla muy grande con una persona o con varias personas y eso todavía está latente a día de hoy. Os habéis sentido traicionados, sí, por más de una persona. Aunque la persona principal, ¿no?, que digamos es quien malmete también a las otras personas, supuestamente es una persona Sagitario con muchas energías de tierra y de aire, ¿vale? Es como que es quien dirige a las otras personas, quien de alguna manera ha mal influenciado y mal influencia a esas personas en tu contra. Aquí ha habido repercusiones, situaciones al respecto que han repercutido sobre tu empresa, sí, y tal vez sobre pérdidas. Dicen que lo vais a arreglar, que pongáis las situaciones en su lugar y a cada persona en su lugar, que defendáis, por supuesto, lo que es vuestro, porque lo vais a estar resolviendo. Posibles embarazos, dicen aquí mi guías y tu café para un grupo de chicas más minoritario del signo de Sagitario. Así que, mis amores, las que lo estéis deseando mis felicitaciones y las que no podáis, ya sabéis, os cuidáis, mis amores. Vamos, mis queridísimos Sagitario, con ese tu Arcángel que te va a estar bendiciendo semana entrante y protegiendo fuertemente para Sagitario. Tenemos aquí con el mensaje de la Epifania nuestro Arcángel Raffiel. Raffiel te dice, Sagitario, llega un júbilo y nacido del desarrollo espiritual. Dice, vas a ser una luz para los otros y vas a estar obteniendo respuestas que te van a estar llegando durante tu meditación. El Arcángel Raffiel. Os encomendáis a Raffiel, velita blanca, que como siempre os digo, mis amores, sustituye a todos los colores. Subimos la persiana porque se está, como siempre, tenemos el verano de las tormentas, mis amores, aquí en España. Bueno, vamos ahora con este otro espectacular y precioso oráculo a ver los ángeles, el universo y tus guías. ¿Qué mensajes tienen para ti? ¿Qué es lo que te tienen que decir? Para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Sagitario. Perdón y comprensión. Dicen, no pierdas la compostura. Pero a veces hay personas que nos hacen perderla, aunque uno no quiera. Por mucha compostura que queramos tener. Bueno, Sagitario. Aquí va a venir alguien pidiéndote perdón, o una amistad que te traicionó, pero muchísimo, o un amor que también te traicionó. Te dicen que aceptes su perdón, vuelvas a mirar a la cara a esa persona o no, pero que aceptes su perdón y que tengas compasión de esa persona. ¿Vale? Eso es lo que te están diciendo por un lado. Pero por otro lado, dicen que entres en modo Zen, estés totalmente relajado o relajada, ya sea frente a esta situación o frente a cualquier otra, y que mantengas en todo momento tu compostura. ¿Vale? Y que tengas compasión de esas personas, de esos traidores que te han hecho daño. ¿Vale? Que tengas compasión. Ellos te van a estar dando esas energías y esa fuerza y esa armonía para que la tengas. ¿Vale? Para que así lo hagas. Qué bonito. Amores, vamos con este otro fantástico oráculo para ver qué tiene, qué mensajes tienen tus guías, tus ancestros, el universo para ti. Te lo van a pasar a través de este estupendo y súper explicativo oráculo para Sagitario. Vamos a ver. Se te abren todas las puertas y todas las posibilidades de la vida en todo aquello que tú hayas tenido trancado, Sagitario, a partir de semana entrante. Tenéis ahí el mundo. Logros de tus deseos. Puede que algunos de vosotros también estéis teniendo algunas noticias buenas del extranjero o de alguien que tienes en el extranjero. Y en otros casos sí en tu visualizo de una empresa del extranjero que tal vez te va a estar ofreciendo un puesto de trabajo. Llega el amor maravilloso para mi Sagitario. Una persona que se va a quedar en tu vida. El Arcángel Uriel te va a estar pasando energías a tu séptimo chakra. Y te va a estar ayudando a que salgas de esta apatía, de esa ansiedad, de ese estado melancólico. Y nuestro maravilloso Arcángel Uriel también pasándote energías a tu quinto chakra. Vienen firmas de nuevos contratos del tipo que sean semana entrante para otros. Firmas de gestiones burocráticas que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con la justicia. ¿Vale? Pero situaciones que van a salir a pedir de boca para ti. Míralo. Lo acabo de decir, no lo he terminado de decir. Y finalizamos con el sol. Comienzos de nuevas relaciones, comienzo de un nuevo empleo, comienzo de un nuevo proyecto de tu propia empresa, comienzo de situaciones buenas, llegada de noticias estupendas y maravillosas, sanación espiritual, sanación para tu salud, etc. Sagitario, vamos ahora, amores míos, con esos signos del Zodíaco, con esos signos que van a ser más compatibles contigo, tanto a nivel laboral como a nivel sentimental, como a nivel de amistades. Para Sagitario. ¿Con qué signos tendrán mayor compatibilidad? Compatibilidad. Mujer no, con hombre Sagitario, mismo signo, con mujer Escorpio, mujer signo de Virgo, con mujer signo de Tauro, y va a sacar una, salirse, voltearon las dos, hombre Escorpio, hombre Virgo, y las energías del corte. Con mujer, signo de Géminis. Bueno, y ahora ya pasamos a sacaros vuestros numeritos de la suerte para mis queridísimos Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Mirad lo que salió en el café, acordaros, y ahí tenéis el as de oros. Como digo, las matemáticas no fallan. Cayó aquí la tercera. Número completo Sagitario de décimo de lotería. Para quienes estéis en países, se cayeron tres, sacamos por orden. En países que lo podáis adquirir. 14.268. El número 14 te estará dando buenísima suerte. También el 8 y el 88. El 6 y el 66. El 5 y el 55. ¿Vale? Estaréis vibrando altísimo con el número 888 y con el 222. Vamos con esas tus letritas que serán las iniciales de tu persona o personas de interés en el amor Sagitario, ya sea que estén en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. Y tenemos la letra Z, son iniciales de nombre o apellidos. La letra R. Vamos a por esa tercera. Y la letra M. Z, R y M. O de personas a nivel sentimental. Que bueno, puede que les encantes y que te estén pensando en este momento. Bueno, mis Sagitarios, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Amores míos, de nuevo muchísimas gracias por vuestro cariño. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis esa manita para arriba, ese like, ese me gusta y a que lo compartáis. Claro que sí, con todo aquel que necesite de esta orientación y de esta ayuda. Os quiero Sagitario. Os deseo una semana totalmente espectacular. Os envío mucha luz, bendiciones, besitos, chao.